Todos buscan a alguien para dar su amor Pero antes de entregarlo hay una condición ¿Su rabito hay que agarrar? ¿Hay muchas mis veladas? No Es imprescindible algo que os diré Sueño un beso, un verdadero amor Que me envuelva en todo su calor Porque así los finales son felices Recordad que nuestros labios son Los que abren nuestro corazón Es la prueba que al llegar creeré Cuando le digan ¡Bésame! 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 La prueba que al mirar le haré Cuando le diga Oh, besame En un beso te desposaré Y por siempre yo te amaré Y al ponerse el sol recordaré El bello día El dulce día Cuando le diga Oh, besame Oh, besame Oh, besame Oh, besame Gracias por ver el video.